Muy buenos días queridos televensantes, ya es martes 10 de septiembre, se acerca la fiesta patrias y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias. Antes de comenzar tengo que hacer una corrección porque el señor director ayer me tiró las orejas para que vean la serie de este noticiero que pasa por varias revisiones. Nicolás Calbuyanca es el nombre de la comunidad mapuche. Ayer les estuve comentando sobre esto porque encontraron nuevas evidencias en el sector sobre el asesinato de los tres carabineros del día 27 de abril de este año que posteriormente, luego de haber sido asesinado, los quemaron en una camioneta. Bueno, y yo dije que la comunidad era de Nicolás Calbuyanca y lo correcto es que la comunidad se llama Nicolás Calbuyanca. Es en esta comunidad en donde se encuentran telecos antibalas de los carabineros asesinados y doña María Jesús González Santi es la representante de la comunidad. Tuve una confusión de nombres en el fondo. Bueno, hoy tenemos las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Garrido. Vamos a ver las imágenes, señor director. Bueno, una vez que comenzamos a avanzar en esta investigación, supusimos o planteamos como una hipótesis que el lugar por donde los atacantes de los funcionarios de carabineros se habían retirado una vez que ultimaron a los funcionarios era distinto del lugar por el que habían accedido originalmente. Y eso nos daba cuenta de que podía existir un tercer lugar de interés relevante donde probablemente se habían sacado las cosas que tenían los funcionarios de carabineros, las habían arrojado o bien las habían ocultado. Se realizaron diferentes peritajes y diferentes búsquedas de estas especies en el sector. No habíamos logrado ubicarlas, pero a raíz del trabajo continuo que se está llevando a cabo y a sí mismo de la colaboración que nos proporcionó en este caso personas interesadas, también en el esclarecimiento del hecho, pudimos encontrar partes de las especies que habían sido sustraídas a los funcionarios de carabineros, como son parte de los chalecos antibalas, radios portátiles también que ellos tenían en su poder, y también encontramos las cajas de elementos disuasivos químicos que los funcionarios de carabineros también tenían durante su servicio. Este hallazgo es relevante porque nos ratifica nuestra hipótesis en el sentido de cuál fue el lugar de huida de las personas que atacaron a los funcionarios de carabineros, nos da cuenta también de su motivación en el sentido de apropiarse de las especies que ellos tenían, específicamente de las que les pudieran servir para la comisión de otros delitos. La calidad de prófugo que tiene la persona que usted acaba de mencionar deriva del hecho de que a su respecto se ha despachado una orden de detención y no ha sido habido hasta el momento. No existen otras personas respecto a las que nosotros estemos hoy día en condiciones de formular una imputación, es decir, de solicitar al tribunal que despache orden de detención en contra de esas personas. Creemos que es prioritario también para nosotros trabajar en el sentido de poder agotar la investigación para determinar quiénes participaron en esos hechos, eso es muy importante. Por el momento la única persona respecto a quien hay una orden de detención pendiente es Tomás Antihüen. Bueno, esperemos lleguen al fondo, ojo que el fiscal dice que la intención era quitarle las armas y algunos otros elementos a carabineros pero evidentemente esto fue un caso de una especie de ajusticiamiento una declaración de guerra al Estado de Chile por la fecha, por la forma en que los asesinaron sabemos que estas comunidades son tremendamente violentas y que más encima están siendo financiadas por la CONADI. terrible. Nuevo escándalo en la salud pública Sí, además de las listas de espera, de las listas paralelas además de tantas cosas y tantos ingredientes que hemos agregado a la salud pública funcionarios públicos de salud compran licencias falsas a médicos, ni más ni menos que extranjeros que fueron expulsados de nuestro país. Miren, con los pocos extranjeros que han sido expulsados justamente estos médicos hicieron este tremendo daño y bueno, obviamente también sus clientes que compraron las licencias Si ustedes me preguntan a mí, esto es tan grave como las facturas falsas de los empresarios que ya sabemos Entre los hospitales destacados, Hospital San José, que lidera la lista el Hospital de Niños Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz Barak Así funciona la salud pública ¿Debemos seguirle metiendo recursos, metiéndole plata a esta salud, a este sistema? Definitivamente sería muchísimo mejor que fomentáramos la salud privada, ¿no? En donde estas cosas evidentemente no pasan Por lo demás, si falta un profesional, rápidamente ese puesto es cubierto por un reemplazante Y si alguien abusa de las licencias, se investiga rápidamente Lo insólito de todo esto es que Carolina Toá Hay que ser bien patúa, perdón el chilenismo, pero Dice, está fuera de todos los cánones posibles e imaginables Ella ahora nuevamente con una posición moral superior Dice, un tema que advierte es muy difícil de tratar porque se mezclan problemas reales, gravísimos y sensibles Con otros que son aprovechamiento Se pone en la misma conversación a personas que sufren enfermedades Y lo mal que pasa Y lo pasan mal Con otras que se aprovechan y fingen enfermedades Pero claro pues Si los funcionarios públicos de este gobierno Tienen en promedio más de un mes de licencias médicas Y parece que ahí no es tan terrible Un mes de lepensantes de licencia en promedio De todos los funcionarios públicos de este gobierno Es un descaro O sea, trabajan 11 meses al año Esto sin contar sus vacaciones Descarado Un funcionario del ejército en retiro Repele un asalto con su arma en defensa propia Todo obviamente con un arma debidamente descrita Al iba caminando por la calle Dos sujetos extranjeros lo intentan asaltar Y el ex militar se defiende con su arma Luego va a la comisaría en San Bernardo Y deja constancia de lo sucedido Paralelamente en el hospital Un extranjero se presume Que el mismo de este incidente Fallece por heridas de bala Tenemos las declaraciones del fiscal a cargo Señor director Al hospital San Juan de Dios Llega una persona adulta Con tres impactos balísticos en una de sus piernas Heridas que finalmente le provocan el fallecimiento Minutos después En la 14 comisaría de San Bernardo Se presenta un funcionario del ejército Y señala que Alrededor de las 22 horas Él caminaba por la comuna de Estación Central Y es asaltado por dos sujetos de nacionalidad extranjera Señala que Pueden ser colombianos o venezolanos Que lo intimidan con un cuchillo Y que él En defensa de este asalto Extrae su arma de servicio inscrita Y procede a disparar en tres oportunidades A uno de los asaltantes en una de sus piernas ¿Se dan cuenta De que un arma en buenas manos Salva vidas? Los atacantes tenían armas blancas Sin embargo Este ex militar Se pudo defender Pudo hacer Valer su derecho a la legítima defensa Pudo defender Su vida Su propiedad Esto es muy importante Telepensante Obviamente nadie dice Que haya que vivir como en el lejano oeste No Pero ¿Por qué no? Tener un arma dentro del marco de la ley Mientras tanto Nuevo cuerpo es encontrado en Lampa No se tiene mayores antecedentes Al respecto Tenemos las imágenes De quienes investigan el caso Señor director Y en el lugar Se encontró el hallazgo De un cuerpo Sin vida De una persona Aún no identificada Se encuentra en N De aproximadamente 25 o 30 años Que mantendría Múltiples impactos balísticos En su cuerpo Con la evidencia balística Encontrada En el lugar Se podría deducir Que los disparos Fueron realizados En el mismo lugar Claro Efectivamente Hace unos meses atrás Ocurrió un hecho Similar Sin embargo No hemos podido Establecer Si están los hechos Relacionados o no Se encontró Tendió la vía pública Por ciudadanos Y no existe Ningún mayor antecedente En parte de la investigación Cercano al cuerpo Se encontraron Evidencia balística Alrededor de Unos 10 metros Del cuerpo No hay ningún elemento Que no entregue Identificación De la persona Que fue encontrada Sin vida En este sector Lo que se ha podido Arrojar hasta el día Hasta estos momentos Tiene impacto balístico Por la espalda ¿Cuánto impacto balístico? Como señalé Son 5 impacto balístico Bueno Estos sujetos Evidentemente No usan Armas legales Armas debidamente inscritas A esos Son los que hay que perseguir No a los ciudadanos honestos No a los ciudadanos de bien En las cercanías Del hospital Biprovincial De Quillota Petorca Encontraron Otro cuerpo Según informaron La víctima fue identificada Como Luis Cabrera De 51 años La cónyuge Del fallecido Explica que la víctima Mantenía problemas graves Con el consumo de drogas Dos cuerpos Encontrados ayer Dos Finalmente El sujeto apuñalado En la romería Falleció en el hospital No se sabe Cuál es la causa De este ataque Pero si El atacante Está detenido Las imágenes En la pantalla En la pantalla Están viendo Las imágenes del crimen Mientras tanto Quienes recuerdan El orden público Siguen Siguen Perseguidos Por la justicia Octubrista Ya hay fecha Para el inicio De la causa En contra de Claudio Crespo Ex carabinero Perseguido Por el caso Gatica Será el 15 de octubre En el cuarto tribunal En lo penal Les voy a leer Lo que dice Lo que dice la prensa Se trata De un caso Emblemático Sobre las violaciones A derechos humanos En el marco De las acciones De la policía Uniformada Durante Manifestaciones Durante y después Del 18 de octubre Del año 2019 El fiscal Francisco Levesma Imputa a Crespo El delito De apremios Ilegítimos Con resultado De lesiones Gravísimas Bueno Lo cierto Es que Con el pesar De la prensa Activista De los fiscales Octubristas Y los jueces Octubristas Y todo lo demás El libro De Claudio Crespo Es el libro Más vendido En nuestro país Este año Les guste O no les guste Hasta el momento Obviamente Ya muchos Chilenos Saben la versión De Claudio Crespo Y si como resultado Jueces Fiscales Octubristas Terminan Condenando Claudio Crespo Evidentemente No va a ser Una decisión Muy popular Quedarán En absoluta Evidencia Y todo Chile Va a ver El sesgo Ideológico En estas causas Y no solamente De Claudio Crespo De tantos Carabineros Más Recuerden que También se lanzó El libro Del ex capitán Maturana Que ya está En la cárcel Por el caso Campillay Están pidiendo También Al igual que En el caso De Maturana 12 años Para Claudio Crespo Bueno Esperemos Le vaya bien Esperemos Siga Con su Labor De difusión De la Verdad Detienen A un presunto Involucrado En el mega Atentado Incendiario De Viña del Mar Y Quilpue Y Quilpue Recordemos que Ya son Dos Los Formalizados Dos Funcionarios De la Conaf De bastante Pocas Luces Queridos Tele Pensantes Y voy a repetir Lo mismo Otra vez Por mucho Por mucho Que nos Vengan a decir Que tres Personas Tres Personitas Son las Responsables De este Crimen De lesa Humanidad Con más De 130 Personas Asesinadas Con una Tremenda Extensión Del incendio No sea Quien Quierran Convencer Esa es La verdad El último Sujeto Detenido Es Bombero Y Funcionario Técnico Escuche Bien De Senapred Servicio Nacional De Prevención Y Respuesta Ante Desastres Otro Funcionario De una Institución Del Estado Que Curioso Que Curioso Recordemos Que además Se perdió Información De los Organismos Estatales Con respecto Al incendio Hay Anomalías En la Bitácora Y Otras Cosas De este Tipo Que Curioso No Tenemos Solo Tres Ojalá Le pusieran El mismo Ímpetu Desde La Prensa Desde La Investigación Y Todo Desde Los Parlamentarios Acá Está Política Ya Saben El Mismo Ímpetu Que Para El Caso Hermosilla Que Evidentemente Hay Un Tema Y Un Objetivo Político Detrás Yo Si no quiero Esculpar Hermosilla De nada No Lo estoy Defendiendo Pero Sería bien Interesante Aquí Morieron Más De 130 Personas Mientras Tanto La Comisión Investigadora Del Programa Creció Con Orgullo Hubo Un Altercado Una Discusión Bastante Intensa Porque El Diputado Yohanes Kayser Detecta El Director Del Hospital Público Sotero Del Río Mintiendo Hospital Que Por Lo Demá Está Siendo Muy Cuestionado Tratamiento De Sus Pacientes Pero Vemos Que Para Mutilar Niños Parece Que No Hay Ningún Problema Miren Veamos El Video Señor Director Usted Sabrá Señora Presidenta Que Mentir En Una Comisión Investigadora Es Una Falta Que Se Hagan Llegar Estos Antecedentes A Que Se Necesario Para Que Se Investigue Entonces Que Parte Aquí Nos Ha Dicho La Verdad Si Efectivamente El Hospital No Realiza Estas Intervenciones O Si Las Realiza De Acuerdo Con Lo Que Acaba Decir La Doctora Del Sotero del Río Y Lo Está Haciendo A Costa Del Erario Nacional Entonces Presidenta Es Que Termine El Diputado Me Parece Que Es Muy Grave La Afirmación Que Está Haciendo El Diputado ¿Quién Está Mitiendo? ¿Quieren Ver Qué Más Están Afirmando Estos Dementes? Veamos El Siguiente Video Señor Director Y Esto Es Una Población En Que La Identidad De género Se Desarrolla Según Colbert De edades Muy Tempranas En La Vida O sea Uno Nace Probablemente Sin Claridad De Su Identidad Pero Al Tercer Año De Día Ya Uno Es Capaz De Identificar Si Siente Femenino Masculino Habitualmente Por Las Condiciones Externas Sin Embargo Ya Al Cuarto Quinto Año Se Comprende Que Si Yo Me Siento Niña Más Adelante Voy a ser Mujer Y Si Al Reves Me Siento Niño Más Adelante Voy a ser Varón Como El Papá Y Ya A los Siete Años Esto Está Claramente Definido Que Años Ya Sabe Que Nace En El Cuerpo Equivocado Dementes Esperemos Que Se Siga Avanzando En Esta Investigación Sociedad Nacional De Agricultura Realiza Seminario Para Promover Visa Temporal A Inmigrantes ¿Qué Les parece Como Nueva Zelanda Como Australia Telepensante Esto Es lo Que Están Proponiendo Darle Una Visa Temporal A Los Migrantes Para Que Hagan De Temporeros Porque Evidentemente No Tienen Mano De Obra Esto Es Que Pasa Con El Socialismo Con La Social Democracia Lo Mismo Al Final Del Día Socialismo Puro Y Duro Explican Que La Demanda Insatisfecha Es De Entre 100.000 Y 150.000 Puestos De Trabajo Obligando A Los Empregadores A Depender Más De La Mano De Obra Extranjera Les Voy A Leer Lo Que Dice Juan Pablo Ramachioti Director Ejecutivo Del Centro De Políticas Migratorias Subrayó Que El Sector Agrícola Chileno Deperte En Gran Medida De Los Trabajadores De Temporada Para Mantener Su Competitividad Claro Ahora La Falta De Competitividad Nacional Es Por Culpa De Estos Trabajadores No Por Las Regulaciones Medio Ambientales No Por Las Regulaciones Laborales No Falta Mano De Obra Es Por Trabajadores Evitando Caer En Las Prácticas Laborales Abusivas Que Hemos Observado En Otros Países Bueno ¿Cuál es la Dirección Realmente Que Quieren Tomar En Esto Entonces Por Un Lado Insisto Ponemos Normas Medio Ambientales A Los Agricultores Ahora Último La Que Vimos Y La Estuvimos Comentando Acá Es Sobre La Modernización Supuesta En Realidad Modernización De Las Maquinarias Agrícolas Entonces Así Asfixiamos A Los Pequeños Agricultores Que No Tienen Los Recursos Para Renovar Las Maquinarias Agrícolas Porque Son Carísimas Estoy Hablando De Tractores Y Todo Lo Demás Y Luego Como Ya No Les Queda Mano De Obra Bueno Démosle Mano De Obra Barata A Los Grandes Empresarios Agrícolas Con Leyes Laborales Menos Estrictas Y Así Quedan Que Sobrará El Trabajo Local Luego Dicen Que Los Chilenos No Quieren Trabajar Pero Claro Pero Si La Vida Está Carísima Con La Cantidad De Impuestos Con La Inflación Y Todo Lo Demás Evidentemente Es Mucho Más Conveniente Para Un Extranjero Que Luego Se Lleva La Plata O Manda La Plata Fuera Chile El Cambio Les Acomoda Obvio Que No Es Conveniente Para Los Chilenos Trabajar Temporero Pero Esto Es Porque Han Destruido El Mercado Que Políticos Asistieron A Esto Y Lo Van A Apoyar Antonio Walker La Senadora Gemera Rincon El Director Del Servicio Nacional De Migraciones Luis Eduardo Teller La Directora De Oficina De Estudios Y Políticas Agrarias Del Ministerio Agricultura Andrea García Y El Presidente De La Unión Nacional De Trabajadores Alejandro Steylen Vamos a ver Lo que dice Señor Director Antonio Walker Presidente De La Sociedad Nacional De Agricultura Este Es un Tema Que Está Afectando Al País Nosotros Como Sociedad Nacional De Agricultura Hemos Dicho Bienvenidos Los Inmigrantes Porque Lo Necesitamos En PIC De Trabajo Con Una Visa De Trabajo Una Visa Temporal Nosotros No Podemos Caer En El Incumplimiento De Las Buenas Prácticas Laborales Y El Espíritu De Este Seminario Fue Ese Cómo Ordenar La Casa Cómo Hacer Las Cosas Bien Cómo No Caer En La Informalidad Porque Esta Es una Industria Agrícola Seria Exportadora Que Necesitamos Que Los Trabajadores Estén En Forma Regular Y Con Todas Las Condiciones Humanitarias Que Se Merece Cualquier Ser Humano Irregular De De Los Inmigrantes Por eso Agilidad En El Enrollamiento De Las Visas De Trabajo Se Ha Hice Un Es Es Un Es La Visa Mercosur La Que Valoramos Que Ha Cortado Los Tempos Pero Vemos Que No Es Suficient Todavía Y Después Me A Esto Porque Tengo Súper Claro Que Falta Mano De Obra En El Campo El Problema Es Cómo Han Destruido La Economía Cómo Han Destruido El Sector En Beneficio De Los Grandes Agricultores Ese Es El Problema Y Seguimos Con El Caso Hermosilla Antes Quiero Recomendarles El Capítulo De Ayer Es Muy Importante Para Entender Hacia Dónde Nos Conduce Este Proceso Revolucionario Esto Parte De La Revolución Ojo Sin Restar Responsabilidad Y Mucho Menos Excusar A Los Jueces Que Están Siendo Nombrados En Su Mañería Pertenecen Al Piñerismo Y Tampoco Quiero Defender Hermosilla Pero Acá Vemos Que Hay Tres Objetivos Claros Muy Claros Del Frente Amplio Que Debemos Considerar Porque La Idea Obviamente De Este Programa Ver Quieren Reformar El Sistema De Nombramiento De Los Jueces Que Claramente Será Una Reforma Peor De Lo Que Ya Tenemos Miren Tenemos Video Señor Director Y Creo Que Hay Que Cambiar Además El Sistema De Justicia Completo Esa Esa es Mi Posición Académica Esa es Posición Política Y Creo Que Este Sistema Está Funcionando Muy Mal Si Ustedes Se Meten Al Sito Web De Por eso El Sistema Se Presta Para Todo Eso Y Yo Creo Que Está Mal Que Se Preste Yo Creo Que Hay Otros Mecanismos Para Como Debe Funcionar El Sistema Justicia Pero Hoy Día Es una Discusión Más Política Tenemos Además Álvaro Una Percepción Ciudadana Bien Crítica De Nuestro Sistema De Justicia Tenemos Una Muy Mala Evaluación Independientemente De Frente Al Sistema Justicia Es De Las Peores En América Latina Ah Y Justamente Camila Vallejo Ayer Dijo Lo Siguiente Vamos A verlo Señor Director Tenemos Para El Mes De Octubre Particularmente La Primera Quincena Los Proyectos Asociados A Un Cambio En El Sistema De Nombramiento Del Poder Judicial Del Sistema Judicial No Solamente Aguas Arriba Sino Que También Aguas De Nuestra Legislación En Materia De Conflicto De Interés Y Tráfico De Influencia Y Haciéndonos Cargo Obviamente También De Una Contingencia Que Ha Develado Un Grave Impacto A La Independencia De Nuestro Poder Judicial Y Que Requiere Una Profunda Atención Esto No Es No Podemos Abordarlo Solo Desde El Discurso Tenemos Que Abordarlo Desde Las Acciones Bueno Entonces Claramente Lo Primero Quieren Hacer Una Reforma En Sistema Judicial Dos Desestabilización Institucional Junto Con La Desconformidad Ciudadana Que Están Generando Con La Justicia No Digo Que Haya Que Estar Conforme Pero Lo Están Agudizando Tres Encubrir El Caso Fundaciones Telepensantes Ad Porta De Las Elecciones Están Encubriendo El Caso Fundaciones Esos Son Los Tres Grandes Objetivos Del Generar Esta Crisis Lo Que No Puede Pasar Entonces Es Que Sigamos La Ruta Del Frente Amplio La Pauta Digamos Debemos Exigir Telepensantes De Manera Tajante Así Que Conéctense Contacten Así Que Contáctense Con Sus Representantes Que Se Extienda La Investigación A Todos Los Jueces De La Suprema Que Han Sido O Puedan Ser Mencionados Como Influenciados Por Hermosilla Eso Debemos Estar Exigiendo Porque Acá Se Está Filtrando La Información De Manera Selectiva Ojo Esto Sin La Finalidad De Llegar A Un Empate Técnico Entre Los Jueces Del Piñetismo Y Los Jueces Del Bacheletismo La Idea No Es Que Todo Quede Nuevamente Sin Ser Investigado Como Ya Hemos Visto En Casos Anteriores Todo Lo Contrario La Idea Es Que Se Llegar Para Evitar Esto Van A Hacer Todo Lo Posible Y Por Eso Y En Esa Dirección Debemos Presionar Ojo Esto Tiene Que Ser Sanjado En El Senado En El Ejercicio De Sus Atribuciones Constitucionales Y No Solamente Por Los Ministros De La Corte Suprema Que Son Una Parte Interesada No En El Sistema Funciona Así No Por Eso Estoy Pidiendo Cambiar El Sistema Porque Siento Que El Cambio Va A Ser Pa Peor Pero Debe Abrirse También Esta Posibilidad Además De Una Querella Criminal Telepensante Que Investigue Las Filtraciones De Información Esto Es Tan Grave Como Lo Todo Esto Claro Los Medios Militantes Activistas Desestabilizadores De Nuestro País Ya Lo Hemos Visto Es Un Modus Operandi Están Haciendo Un Salseo De Todo Esto Que Supimos Ayer Del Caso Bueno La Tomka Tomisich Fue A Declarar En Calidad Testigo Por Este Caso Su Llegada Fue Bien Caótica Por El Canidalismo De La Prensa Y Esto Sin Lugar A Se Abrió El Cuaderno De Remoción Para La Ministra Vivanco Y Como Medía Cautelar Se Decreta La Suspensión De Su Cargo Se Formulan Siete Cargos En Contra De Ella Entre Ellos Influencia En La Elección De Conservador De Notario Traspaso Y Formación Reservada Intervención En Los Nombramientos De Jueces De La Corte Integración A Salas Intervención En La Causa También Desde El Congreso Una Acusación Constitucional En Contra De Vivanco Miren Tenemos Las Declaraciones De Daniela Sicardini Diputada Del Partido Socialista Vamos A ver La Señor Director Que Encaiga Y Venga Donde Venga Yo he Sido De Las Que Incluso Ha Reconocido Que La Corrupción No Tiene Colores Políticos Y No Me Sorprendería Que Aparecieran De Un Lado Y Otro Pero Por Lo Mismo Hemos Dicho Con Mucha Fuerza Nosotros Creemos Que Esto Puede Ampliarse Con Otros Ministros De La Corte Si El Caso De Vivanco Yo creo Que Es El Más Complejo Es El Más Grave A mi Juicio Y Que Son Muy Contundentes Los Antecedentes Que Hoy Día Existen Para Poder Avanzar Favorablemente A una Notable Abandono De Deberes Que Es La Principal Causa Que En Este Caso Se Plasma En Esta Propuesta De Acusación Constitucional Diputada Ahora Se suman A la Acusación Constitucional Parlamentario Desde La ADC Hasta El Partido Comunista Y La Derecha Por Su Parte También Pero Advierten Que Van No Solamente Por Vivancos Sino También Por Matus Y Muñoz Bueno Pero Insisto Tiene Que Investigarse Todo Todos Los Jueces Debiesen Estar Abriendo Sus Teléfonos En Economía Esto Lo Dicen Como Si Fuese Algo Fantástico Pero La Verdad Me Parece Un Poco Absurdo Canasta Básica Reporta Su Menor Alza En Cinco Meses Sigue El Alza Pero Reporta Su Menor Alza Cinco Meses Es Nada Por Lo Dejen De Burlarse La Gente Subió Un 0,1% Se Prevé Que Siga Aumentando El Índice De Precios Al Consumidor De Agosto Subicó En La Parte Alta De Las Expectativas El 0,3% Que Registró El Octavo Mes Del Año Llevó A Que La Inflación Acumulada En 2024 Llegara A 3,4 Y Subiera Del 4,6 Al 4,7 En 12 Meses En Su Serie Referencial Y Al Mira El Banco Central Para La Política Monetaria Terrible El Banco Central Si Dependiera De Mí Hay Que Eliminarlo Bueno Son Los Gestores Y Principales Responsables De Todo Esto Pues Telepensante Mientras Tanto El Diario Financiero Alerta Que Las Ofertas Laborales Publicadas En Internet Siguen A La Baja En Una Tendencia Que Ya Lleva Dos Años Inimaginable Acumulando Un Descenso Superior Al 24% Y Con Esto Vamos A Ir Cerrando Queridos Telepensantes Les traje Un video Para Cerrar El Programa No Se Olviden Compartan Estos Contenidos Suscríbanse A Nuestro Canal Dejen Un Comentario Sean Parte De La Comunidad De Los Telepensantes Con Esto Me Voy Despidiendo Nos Vemos Mañanas Soy Claudia Ormeño Para Esfera Pública Do you see yourself in the camera? Oh Hi Pat Hi Rebecca Hi Look at me, Rebeca. Hi. Where's Bian? She's in front of us. Hi, Bian. And we're off to a good start. Got one eye open. Like mom needs to say. Hehehehehe. Uh oh. Bian is like sleeping with one eye open. And I was like, that's what my mom needs to say. Because she would always like, you know, tease her. She goes, uh oh, I'll sleep with one eye open. Sleeping so peaceful. Yeah, lucky. So lucky. Cheers. And where are we going? Yeah. Bye.